En el último mes aproximadamente 100 personas fallecen por día en Uruguay por todas las causas. Y en el último mes hemos estado en un 1% por motivo de COVID. Y también es cierto que en pleno invierno, lo que es junio, julio y agosto, hay una prevalencia por infecciones respiratorias agudas graves que tiene un costo en vidas que oscila entre los 1.500 y 1.600 personas por año. Y lo cierto es que este año predominó el COVID en marzo, abril, mayo y junio y luego sí comenzó a partir del 1 de junio un franco descenso de los casos, de los casos activos, de las hospitalizaciones, de los internados en CTI y finalmente en diferido un descenso en la cantidad de fallecidos. Y lo que tú decías es que durante el 2021, en este mes de agosto, sí fallecieron menos personas por infecciones respiratorias agudas graves por todo motivo que en los años 2018 y 2019 previo al ingreso del COVID.